Hola amigos, espero que se encuentren bastante bien Y bueno, hoy les hemos traído un talk 6 de aplicaciones poderosas Y si al menos te quedas con alguna de estas, déjamelo saber acá bajito en los comentarios Pero antes el saludo especial del día de hoy es para Kevin David Que nos dice, salúdame en el próximo video bro porfa Claro que si amigo, aquí está tu saludo especial Y esperamos que estés teniendo un hermoso y maravilloso día Y recuerda que si tú quieres aparecer en un próximo video Tan solo debes de dejarme tu comentario y seguirme en Instagram Y la meta del día de hoy será de 600 likes Así que no olviden que en la descripción les dejo el enlace de descarga Ahora sí, empecemos con este top En este lugar del top se ubica un editor de fotos muy potente Ya que cuenta con efectos artísticos de goteo, superposiciones y efectos de desenfoque y muchos más Al ingresar tendremos estos tres grandes apartados Si damos sobre blur tendremos la oportunidad de seleccionar cualquier imagen de nuestra galería Para su posterior edición Ya sobre la parte inferior tendremos varios efectos tipo desenfoque Que se acoplará de manera automática sobre el fondo de nuestra foto Lo cual nos va a permitir poner fondos borrosos al mejor estilo Pero si por alguna razón deseas desenfocar alguna parte de la imagen de manera manual Tan solo es cuestión de presionar sobre el icono en forma de mano Y repintemos la parte de la foto que deseemos que no se desenfoque Donde podremos borrar y repintar la imagen las veces que queramos Ahora si nos regresamos al inicio y damos sobre la opción de drip Lograremos seleccionar una imagen y poner este efecto de goteo y cambiar el color de fondo a nuestro gusto Dándole un acabado super artístico Lo mejor de todo es que para utilizar el tercer apartado no debemos regresar al inicio Pues solo basta con darle sobre la función de background Y empezar a poner estos increíbles efectos y diseños como fondo de nuestra imagen o rostro Así que aquí te dejo esta excelente alternativa que de seguro llenará de vida y arte tus fotografías Escalando en el top llega una aplicación experta en temas publicitarios Pues con esta vamos a poder crear videos introductorios animados de manera fácil y rápida Ya sea para nuestras redes sociales o emprendimiento Su uso es super sencillo y no nos perderemos en ningún momento Ya que además es práctica y clara Pues al ingresar a la aplicación ya contaremos con una gran cantidad de plantillas Las cuales podremos editar a nuestro gusto Para ello tan solo seleccionamos una y en la opción de editar Y aquí podemos cambiar el texto, colores, escalas, posición entre otros más Y como pueden ver es super sencilla pero muy necesaria Y vaya que nos abrirá mucho nuestra mente creativa Una vez finalices ya lo podrás guardar Amigos llega un increíble y sin igual reproductor de música Que encantará por su diseño y facilidad de uso En el apartado del menú superior encontraremos nuestras canciones ordenadas Ya sea por álbum, artista, género, listas de reproducción o carpetas Igualmente si lo deseamos también vamos a poder manipular su ecualizador Y lograr un sonido más envolvente Este reproductor es muy potente Y lo que más me ha impactado es que este no omite ninguna canción de nuestra lista Como suele pasar en algunos reproductores Anexo vale destacar su interfaz que al momento de reproducir alguna de nuestras canciones También cambia el fondo de color Así que ve y disfruta de la vida con los mejores ritmos de tu música Crack llega a un paquete de iconos increíble Que le va a dar una apariencia única a nuestro dispositivo Prácticamente se trata de un diseño vanguardista y muy bien pensado Pues lo que lo caracteriza son los trazos de luz verde y colores opacos Como pueden ver amigos Sobre la parte inferior de la pantalla Nos saldrá esta opción de aplicar inicio Donde solo hasta con tener instalado el Nova Launcher El cual también se los dejaré en la descripción del video Y listo ya tendremos una apariencia muy elegante Cabe resaltar que algunos iconos no quedan con el diseño del paquete Pero igualmente podremos editar su icono Escogiendo uno del paquete de iconos instalado Dándole así un toque de nuestra misma personalización Anexo para que el paquete de iconos tenga un mayor impacto visual Lo podremos combinar con los fondos de pantalla Que la misma aplicación nos ofrece Así que aquí te la dejaré para que le saques el mejor provecho Y si ya no cuentas con mucho espacio de almacenamiento O simplemente deseas aligerar tu dispositivo Relájate que llega a una aplicación Que nos permitirá tener todas nuestras redes sociales En una sola aplicación Sin que las tengamos instaladas Permitiéndonos además conservar por mayor tiempo nuestra batería Mejorar nuestro almacenamiento Y lograr accesos directos Su uso es realmente sencillo Al momento de instalarla Nos lanza esta interfaz de ingreso a Facebook Aquí solo es cuestión de ingresar Lo mejor de esta aplicación Es que si damos sobre esta ventanita Se nos desplegará un menú con varias aplicaciones Donde encontraremos accesos directos A todos estos apartados de manera inmediata La verdad es una alternativa super útil Para todos aquellos que desean mejorar La rapidez del dispositivo Por falta de espacio de almacenamiento Básicamente que tendremos en una sola aplicación Todas nuestras redes sociales Así que ve y dale la pasadita Por esta potente herramienta Llegando a la cumbre del top Se encuentra una aplicación Que nos permitirá generar letreros LED Al mejor estilo del centro de New York Lo único que debemos de hacer Es poner el texto que deseemos Yo pondré el nombre del canal Descarga todo Anexo podremos adecuar El color del fondo y del título Al igual que podremos definir El grado de velocidad de la misma animación Cuando tengamos todo esto definido Solo es cuestión de dar sobre la opción de ir Para así poder previsualizar Como nos ha quedado Y vaya que está super cool Esto me ha dado una idea Y es que lo podemos poner como un anuncio Para saludar a un amigo Que esté a unos cuantos metros O ponerlo como mensaje Cuando haya mucho ruido Para poder comunicarnos De una manera dinámica Y divertida con alguien Anexo también podremos Compartirlo con alguno De nuestros contactos Tan solo es cuestión De definir su durabilidad En segundos de animación Y listo Así que aquí les dejo Esta excelente herramienta Que de seguro Les ha causado gran curiosidad Y bueno cracks Así finalizamos con el video de hoy Y si quieres estar pendiente De los nuevos videos No olviden seguirme en Instagram Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y recuerden Que la vida es bella Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!